La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos trabajó en diversos temas, todos importantes para el desarrollo de los sectores productivos del país. Gracias a la participación de cámaras y asociaciones que integran con CAMIN, miembros de la Mesa Directiva e integrantes de comisiones de trabajo y en coordinación con legisladores, funcionarios y representantes sindicales, así como de otros sectores de la iniciativa privada, atendimos y logramos avances en rubros destacados para la industria mexicana. La interlocución y acercamiento permanente con cámaras y asociaciones afiliadas mediante consultas y el trabajo permanente de las comisiones de trabajo con el objetivo de identificar y atender necesidades y oportunidades del sector industrial, impulsando y promoviendo sus propuestas ante los tres niveles de gobierno fue fundamental. Creo que la confederación en estos tres años ha dado un salto ántico importante de acuerdo en cuanto a su capacidad de interlocución y sobre todo su capacidad de influir en los grandes temas nacionales. Hemos colaborado de manera estrecha con el gobierno federal en diversas iniciativas de impacto positivo para la población mexicana. Tuve mucho trabajo, sobre todo en el tema de los reglamentos de gas natural. También trabajamos muy de cerca con la CRE en temas de calidad de gas para poder ajustar los contratos de Pemex inmediatamente en los momentos en donde la calidad se salga de parámetros. También se estuvo trabajando muy de cerca en el tema de transporte de gas. Estuvimos peleando mucho por el ajuste de las fórmulas de tarifas eléctricas y ajuste del nivel de las tarifas industriales. También estuvimos trabajando muy de cerca con legisladores en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados en cuanto a la Ley de General de Cambio Climático. Asimismo, Concamín realizó acciones orientadas al fomento y participación de la industria nacional en las compras del sector público, además de promover en las negociaciones de tratados internacionales la participación de la industria nacional en la igualdad de condiciones. Con el acuerdo de políticas comerciales, donde ahora pareciera ser que sí va a funcionar, por lo menos mantenemos la mesa y eso es muy importante. Uno de los temas de mayor sensibilidad para la industria mexicana es el referente a la defensa de la industria legalmente establecida y el combate al contrabando, su evaluación, piratería y la venta de productos ilegales en la vía pública. En estas acciones, la coordinación con dependencias como el Servicio de Administración Tributaria, la Administración General de Aduanas y la Procuraduría General de la República ha sido determinante. Llevamos a cabo acciones concretas con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para promover la cultura de registro de patentes y defender de manera coordinada la propiedad intelectual de los productos y servicios generados en México a través de la firma de condenos de colaboración y la participación de Concamín en la primera Expo Ingenio Inventos y Negocios. Elaboramos un reglamento de publicidad que sale bien, hemos venido trabajando en lo que es el acuerdo del PAVI, que ha sido todo un ejemplo de lo que ha sido el bien trabajar de la industria en una autorregulación. Hemos venido trabajando en acuerdos de aditivos, hemos desarrollado algunas otras disposiciones adecuadas y hemos venido trabajando en normas, donde lo más importante es que hemos venido contribuyendo a que México tenga mejor regulación y esté mejor en las disposiciones, que haya un mercado más leal. La coordinación que pudimos lograr con las autoridades del gobierno federal, COFEMER de manera destacada, la Secretaría de Economía por supuesto, fue un aliado fundamental para que pudiéramos operar dentro de las condiciones complicadas, tanto para el gobierno federal como para la industria, pudimos instrumentar trabajos, me parece, espléndidos en lo que al CIEM se refiere. Hemos trabajado conjuntamente con las demás condiciones de trabajo por el tipo de impacto que tiene el peor legislativo, pues se considera un tema transversal, que tiene una interlocución permanente con todas las condiciones de trabajo y prácticamente con todas las cámaras y asociaciones que integran CONCAMIN. CONCAMIN ha fortalecido relaciones con diversas instancias educativas y de investigación para vincular las necesidades productivas y de recursos humanos con la oferta académica disponible en el país. Fomentamos la interlocución directa con diversas instancias a través de la firma de convenios generales de colaboración en materia de comercio exterior, los esfuerzos se han orientado a dar seguimiento oportuno a las negociaciones que ha llevado a cabo nuestro país para el proceso de apertura comercial. Con Beneplácito, recibimos la incorporación de la Asociación de Industrializadores de Aguacate en México, la Asociación Mexicana de Empresas Evaluadoras de la Conformidad y la Asociación Mexicana para la Protección Intelectual. De igual manera, los estados financieros de la Confederación reflejan el trabajo y participación de todos los involucrados, lo cual permitió realizar una importante inversión para modernizar las instalaciones del edificio sede de CONCAMIN. CONCAMIN elaboró el documento La Ruta del Progreso, Plan de Acción para una Política Industrial Flexible y Dinámica. Hoy, los industriales tenemos la responsabilidad de posicionar estos temas en la Agenda Nacional y propiciar un diálogo constructivo con los diversos actores involucrados en el desarrollo industrial para lograr avances concretos, funcionarios, legisladores, centros académicos y de investigación, así como otros organismos de la iniciativa privada. La labor que ha hecho Salomón para los temas de combate a la economía ilegal son un principio fundamental para poner mejores bases de competencia a la industria. A 94 años de su fundación, la CONCAMIN continúa posicionada como la fuerza política y moral de los industriales en México, al ser un organismo efectivo de representación empresarial, siendo reconocido por su liderazgo y capacidad para desarrollar proyectos e iniciativas que contribuyan a lograr un desarrollo sostenido de la industria nacional. Toma la palabra el ciudadano ingeniero, Salomón Pressburg-Slovic, Presidente saliente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Nuevamente, buenas tardes a todos. Señor Presidente Felipe Calderón, le reitero el honor de que haya venido con nosotros. Muchas gracias. Saludar a Francisco Funtanet, nuevo presidente de CONCAMIN. Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo. Licenciado Gavino Cue, gobernador del Estado de Oaxaca. También saludar al licenciado Roberto Borges, gobernador del Estado de Quintana Roo. Al licenciado Bruno Ferraro García de Alba, secretario de Economía. Al doctor Alejandro Porel Romero, secretario de Gobernación. A la licenciada Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Al licenciado Gerardo Bortez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo. Al licenciado don Joaquín Gamboa Pascó, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Al doctor José Antonio Miljuribeña, secretario de Hacienda y Crédito Público. También saludar al maestro Dionisio Pérez Cácoma y Frisiones, secretario de Comunicaciones y Transportes. Al licenciado Valentín Díez, presidente del Consejo Empresarial del CONCE. Al maestro Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de nuestra confederación hermana, la CONCANACO. Al licenciado Rolfo Gerardo González Guzmán, secretario de la Confederación Obrera Mexicana. También saludar al licenciado Daniel Carantumé, director del IMSS. Al licenciado Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Asociación de Bancos. Al doctor Fernando Solís Soberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Al contador público, Víctor Manuel Borràs de Tien, presidente del Infonavit. Al doctor José Enrique Villa Rivera, director de la CONACYT. Al licenciado Juan Carlos Cortés García, presidente del CNA. Al licenciado Ricardo Navarro Benítez, de la CANACO, Ciudad de México. Al ingeniero Sergio Enrique Cervantes, presidente de la CANACINTRA. Al licenciado Vicente Llanes Olloa, presidente de la ANTAD. Al maestro José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Internos Bursátiles. Y, por supuesto, al arzobispo Antonio Chedragui, tamuz. Pues la verdad es que tenemos un, este, un presidio muy grande, parecía el politburo, pero la verdad es que, que bueno que tenemos tanta gente que nos está acompañando y que todos somos amigos. Distinguidos legisladores y funcionarios de las diversas dependencias y los tres órdenes de gobierno que nos ordenan con su presencia. Excelentísimos embajadores e integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México. Representantes de la Iniciativa Privada Nacional. Presidentes y directores generales de cámaras y asociaciones industriales. Distinguidos expresidentes de CONCAMIN. Invitados especiales, amigas y amigos industriales. A partir del año 2009, cuando fui electo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, me di a la tarea de llevar a cabo estrategias orientadas a elevar la competitividad de la industria nacional, con el objetivo de tomar mayor participación en el mercado, tanto interno como en los de exportación. Por ello, desde el inicio de mi gestión, los integrantes de la mesa directiva y los presidentes de las 29 comisiones de trabajo de CONCAMIN, en coordinación con el sector académico, iniciamos nuestra labor identificando los 10 temas prioritarios de la industria, trabajando de manera coordinada y respetuosa para defender e impulsar los intereses de la industria en general. De manera inmediata, entablamos una comprometida interlocución con el Gobierno Federal, con quien trabajamos coordinadamente en diversos temas. Establecimos acuerdos y echamos a cabo acciones concretas que le permitieron a la industria nacional avanzar y posicionarse de manera fundamental para alcanzar la competitividad de México. Agradezco en especial al presidente Felipe Calderón, a los secretarios de Estado y a sus colaboradores la disposición y colaboración para con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. El acercamiento de la CONCAMIN con el Poder Legislativo fue determinante para colaborar a que las necesidades que son de interés de la industria fueran llevadas a buen puerto. Por eso, agradezco la disposición de los señores legisladores y las principales fuerzas políticas del país representadas en el Congreso de la Unión, diputados y senadores con quienes promovimos el diálogo y entendimiento así como el respeto al marco normativo de la industria mexicana. Quiero agradecer la confianza depositada en mi persona por parte de los industriales mexicanos, de los presidentes de cámaras y asociaciones, por su colaboración y participación en el trabajo cotidiano de la Confederación, que hizo posible que al término de mi gestión CONCAMIN sea una confederación fuerte, sólida y que garantiza la representación de sus sectores. Muchas gracias a todos por su respaldo y participación durante este periodo. Aplausos Señor presidente, agradezco el apoyo permanente de su gobierno durante mi gestión como presidente de CONCAMIN, apoyo que hizo posible el fortalecimiento de la industria nacional. Ojalá y los futuros gobiernos den continuidad a su gran labor que hizo en este gobierno. Hasta el momento todavía nos queda un ratito. Aprovecho a sí mismo para felicitarlo por el avance tan notorio en su lucha contra el crimen organizado. Aplausos Damas y caballeros, quedan hoy pendientes en la agenda económica e industrial que todos conocemos y hacia los cuales debemos orientar nuestro trabajo y esfuerzo. La industria nacional no ha crecido como se merece. Hoy día contamos con varias condiciones necesarias como son finanzas sanas a nivel macroeconómico, inflación a niveles muy aceptables y oportunidades de crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior. Sin embargo, estas condiciones necesarias no han sido suficientes y no debemos claudicar en los cambios que todos sabemos que hay que concretar. Las grandes reformas en materia laboral, energética, fiscal y del Estado son los ejes para hacer realidad el crecimiento dinámico y consistente que requiere México. Los problemas y soluciones están discutidos. Hacen falta los acuerdos. Independientemente de los cambios legislativos mencionados, es fundamental fortalecer el Estado de Derecho a través del cumplimiento de todas las leyes en general. Es a través de fortalecer el Estado de Derecho y de quienes tienen a su cargo esta responsabilidad el camino para que los niveles de impunidad que hoy vivimos sean erradicados definitivamente. El fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo el cuidado de nuestro mercado interno es fundamental para el crecimiento de la industria nacional. Asimismo, debemos exigir en nuestras relaciones internacionales que instituciones como la Organización Mundial de Comercio logren de manera efectiva el cumplimiento de los acuerdos internacionales y eviten las distorsiones a las que estamos expuestos en un mundo globalizado. No debemos permitir el proteccionismo, pero debemos exigir un comercio equitativo y respetuoso para México. En la pasada reunión anual de industriales que se llevó a cabo en Guadalajara, hicimos entrega a los candidatos a la presidencia de la República del documento denominado Plan de Acción para una Política Industrial Flexible y Dinámica La Ruta del Progreso resultado de un trabajo de análisis y consenso entre las cámaras y asociaciones que integran con Camín en el que se encuentran plasmadas las bases para una participación decisiva de la industria en el crecimiento económico mexicano firme y vigoroso. Hoy, los industriales del país exhortamos a los candidatos a la presidencia de la República y partidos políticos que los representan a destinar los recursos y esfuerzos de sus campañas al planteamiento de propuestas concretas así como sus vías de implementación tanto en los temas relacionados con la iniciativa privada como en todos aquellos que integran la agenda del país. Los industriales estamos convencidos que México requiere un modelo de desarrollo basado en la productividad y en la innovación cuando asumí la presidencia de la Concamín un amigo me dijo ten cuidado porque en estas cosas haces amigos de mentiras y enemigos de verdad hoy que concluyo mi gestión estoy cierto que hice muy buenos amigos de verdad y alguno que te he enojado pero espero que mucho y sigamos siendo amigos Las decisiones que tomé siempre fueron con la convicción de defender los intereses legítimos de la industria mexicana estoy consciente de que algunas veces no fueron las mejores pero en el momento fue lo que creí era lo correcto y siempre asumiendo la responsabilidad que esto implicaba expreso de manera particular mi agradecimiento a los integrantes de mi mesa directiva y a los presidentes de las 29 comisiones de trabajo de Concamín industriales comprometidos con su nación por su participación y respaldo en esta experiencia a todo el equipo de trabajo de la confederación por el compromiso diario que hace posible el posicionamiento de Concamín como el organismo de representación industrial más importante de México quiero felicitar al señor Francisco Fontanet Mange presidente entrante de esta confederación por el honor y la responsabilidad que a partir de hoy asume Paco recibes una Concamín unida fuerte con relaciones constructivas al interior de la confederación cámaras y asociaciones afiliadas así como con las diversas dependencias del gobierno en sus tres niveles estoy seguro que con tu liderazgo Concamín continuará siendo un actor fundamental para el crecimiento económico mexicano y por supuesto lo harás muy bien te deseo la mejor de las suertes enhorabuena y muchas felicidades agradezco a toda mi gente de Preslow por haber hecho que funcionara la fábrica eficientemente mientras yo trabajaba de medio tiempo en especial quiero agradecerle a mi esposa Lili por su cariño paciencia y apoyo durante estos tres años a mis hijos Isaac Vivian y Karen decirles que siempre sentí su apoyo y comprensión a mi mamá por su cariño y a todos ustedes mis amigos muchas gracias y sepan que siempre estaré para ustedes gracias aplausos aplausos de los Estados Unidos Mexicanos a que realice la toma de protesta a los integrantes de la Mesa Directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Presidente, señores integrantes de la Mesa Directiva 2012-2013 de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Protestan honrar y hacer cumplir los estatutos de Concamín y la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones los miembros de la Cámara de la Industria que se lo reconozcan y si no lo cumplieran que se los demanden. Muchas felicidades. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Corresponde el turno en la palabra al ciudadano licenciado Francisco Javier Fontanet Mange, presidente entrante de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo con respeto y afecto al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. Señor presidente, sea usted bienvenido. Señores gobernadores que hoy nos acompañan, José Francisco Alvera Ruiz del Estado de Hidalgo, Roberto Borja Angulo del Estado de Quintana Roo y Gavino Cueh Montiagudo del Estado de Oaxaca. Señores gobernadores, gracias. Agradezco la distinguida presencia de los señores secretarios de Estado. De Alejandro Puare, secretario de Gobernación, José Antonio Amir, secretario de Hacienda y Crédito Público, del licenciado Bruno Ferrari, secretario de Economía, del maestro Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, de la licenciada Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Apreciable amigo Joaquín Mamboa Pascoy, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Saludo con respeto y admiración a los señores expresidentes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Su esfuerzo, su trabajo dan cuenta hoy de una vigorosa industria nacional. Gracias, señores expresidentes. Aprecio la presencia de los señores directores del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, del Infonavit, Víctor Borrás, así como del CONACYT, doctor José Enrique Villa. Doy la bienvenida a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Su presidente, al licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, al presidente de la Confederación Hermana, la CONCANACO, maestro Jorge Enrique Dávila Flores, a Jaime Ruiz Acristán, a don Fernando Solís Soberón, al licenciado Juan Carlos Cortés García, al ingeniero Sergio Enrique Cervantes Rodiles, al licenciado Ricardo Navarro Benítez, a mi querido amigo y paisano Valentín Díez Morelo, al licenciado Vicente Yáñez Soñoa, y al maestro José Méndez Favre, señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señores presidentes y directores de cámaras y asociaciones que conforman la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, muy respetado amigo arzobispo Antonio Chedragui Tanú, señores legisladores que hoy nos acompañan, señores representantes de los medios de comunicación. Es un honor para mí asumir la presidencia del organismo empresarial más importante de México, piedra angular para el desarrollo de nuestro país, en virtud de que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos aporta más del 52% de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo la mayor generadora de empleos de calidad en México. Agradezco la confianza que todos los integrantes de Concamín me han otorgado. Asumo los retos que representa esta importante función, misma que desempeñaré con entrega y compromiso. Quiero hacer un reconocimiento a mi amigo, al Salomón Pressburger, presidente saliente de la Confederación, quien con esfuerzo y dedicación condujo a nuestra institución a lo largo de estos últimos tres años. Salomón, muchísimas gracias. Pensar en un futuro con mayores oportunidades es pensar en la unión de esfuerzos entre empresarios, gobierno y sector laboral. La realidad que hoy enfrentamos nos demanda una relación constructiva y armónica entre el gobierno y los factores de la producción. Los esfuerzos que juntos realicemos se verán reflejados en mayores niveles de empleo y bienestar para los mexicanos. Es cierto que el mundo atraviesa por momentos difíciles. El signo de nuestro tiempo es enfrentar grandes desafíos. Los industriales sabemos del enorme potencial de nuestro país. por eso reitero ante todos ustedes nuestro compromiso para seguir trabajando y contribuyendo para hacer de México un país cada vez más competitivo. Las instituciones que hemos construido a través del tiempo están a prueba en su funcionalidad y en su servicio a la sociedad. Para nuestras generaciones la palabra crisis se volvió una constante. Hoy sin duda podemos afirmar que el mundo enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. Este tiene que ver con empatar la globalización, la tecnología y los avances de la ciencia con los grandes valores como la justicia, la democracia, la libertad y sobre todo el imperio de la ley que a final de cuentas son los pilares indiscutibles de una sociedad. Es hora de actuar. El futuro es hoy. Trabajemos para impulsar una política industrial de largo alcance y de gran calado. México no está exento de los impactos económicos y financieros internacionales. Además, nuestro país vive momentos que definirán el futuro inmediato de los mexicanos. Por ello, entiendo la responsabilidad y la oportunidad de asumir hoy la presidencia de la Confederación en presencia del ciudadano presidente de la República, Felipe Calderón. Señor presidente, como sector insistiremos en la necesidad de concretar las reformas estructurales que el país necesita con urgencia. Estoy convencido que estas reformas se traducirán en crecimiento económico, fortalecimiento del mercado interno, pero sobre todo en los empleos que demandan millones de mexicanos. Por lo anterior, hago un llamado a los diferentes actores políticos para que entablemos un diálogo constructivo que nos ayude a concretar las grandes transformaciones y a definir la política industrial que México tanto necesita. Los empresarios, los industriales, acostumbrados a luchar día con día, no podemos permitir que la falta de acuerdos detenga las iniciativas que nuestro país requiere. Por otro lado, debemos seguir trabajando de manera conjunta en una política eficaz que sanciona y combata de manera frontal la piratería, el contrabando y el comercio informal que tanto daño han causado a la industria y por ende a los mexicanos. Señor presidente, Concamín seguirá contribuyendo en la transformación de México, innovando, proponiendo, pero sobre todo actuando. Es claro que México está llamado a ser una potencia industrial y económica. Por nuestra parte, el trabajo que desarrollaremos al frente de la confederación estará basado en el impulso de una nueva política industrial que privilegie la innovación como habilitador de la productividad y que a su vez impulse la competitividad e incremente el bienestar social. Insisto, reitero, para Concamín el tema de innovación es una prioridad. Para ello, es indispensable impulsar la reindustrialización de México, mejorando los esquemas de apoyo a la investigación y su vínculo con las necesidades productivas del país, fomentando la formación de capital humano así como las iniciativas que permitan su capitalización. Durante mi administración, la unión de los industriales estará sustentada en el esfuerzo común y visión compartida que nos permita mejorar, crecer, generar riqueza y así construir un México cada vez más grande. Una prioridad de nuestra agenda ha sido, es y seguirá siendo el fortalecimiento del Estado de Derecho. Soy inconvencido que la ilegalidad jamás genera progreso, ni mucho menos genera prosperidad. Que quede claro, el industrial mexicano no pretende obtener proteccionismo. Lo que pedimos es competir siempre en igualdad de condiciones ante un mundo globalizado. la defensa de los intereses de la industria es nada más y nada menos que la defensa del empleo de millones de mexicanos. Reafirmo nuestro compromiso para hacer de concamino un organismo moderno con mayor representatividad y liderazgo. Desde esta trinchera contribuiremos incansablemente a que México encuentre con la participación de sus industriales el derrotero del progreso, justicia y oportunidades que tanto anhelamos. Estas son nuestras grandes metas. Los liderazgos del tercer milenio se caracterizan por la visión y altura de miras, entendiendo cuáles son los paradigmas que hay que cambiar y qué comportamientos hay que preservar. Los liderazgos del tercer milenio deben significarse por la búsqueda constante de consensos y acuerdos. Debemos tener claro que siempre se aporta más humando y que la historia tarde o temprano emitirá un fallo inapelable de lo que nuestra generación fue capaz de lograr. Debemos empeñarnos en lo que hoy hagamos para que mañana nuestros hijos lo vean como legado para tener un México más próspero, más libre, más sólido, más competitivo del cual nos podamos seguir sintiendo orgullosos. Es ahora o nunca cuando la circunstancia requiere que los mexicanos seamos uno solo. Coloquemos a nuestro país como un ejemplo ante el mundo entero. Muchas gracias. El ciudadano licenciado Francisco Javier Fontanet Manje, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, realizará la entrega de un reconocimiento al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos tiene el honor de otorgar el presente reconocimiento al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor presidente, en nombre de la Confederación. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor Francisco Javier Fontanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camín. Ingeniero Salomón Pressburger, presidente saliente de la propia confederación. Señor licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del estado de Hidalgo. Señor licenciado Gabino Cueva Montiagudo, gobernador del estado de Oaxaca. Señor licenciado Roberto Borja Angulo, gobernador del estado de Quintana Roo. Señor licenciado Joaquín Gamboa Pascoy, presidente del Congreso de Trabajo y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México. Anticipo nuestro saludo y solicitación por el día de mañana a la celebración del primero de mayo en todo el país y en el mundo. Señor licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Maestro Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Señor licenciado Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Asociación de Bancos de México. Doctor Fernando Solís Soberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Señor ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Señor licenciado Ricardo Navarro Benítez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Señor licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Señor licenciado Vicente Yáñez Olloa, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales. Maestro José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Señor licenciado el señor arzobispo don Antonio Chedragui, arzobispo de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de México. Señoras y señores legisladores aquí presentes, distinguidos integrantes del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, muy estimados invitados especiales, queridas, queridos industriales de nuestro país, amigas y amigos. para mí es muy satisfactorio estar nuevamente con ustedes en esta 94ta Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, una organización medular en la modernización y en la transformación del país. esta es la última Asamblea General Ordinaria de CONCAMIN a la que tendré el honor de asistir como invitado en mi calidad de Presidente de la República, lo cual me da pie para agradecer plenamente a todas y a todos ustedes estos años de encuentro, de colaboración, de construcción, también de convivencia que han significado precisamente estas Asambleas. Felicito a todos los empresarios que integran esta gran confederación, una confederación que agrupa a los sectores clave para nuestra economía y sea amigas y amigos que todos ustedes son mujeres y hombres de negocio comprometidos con la generación de inversión, con el progreso de México, con el empleo y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Y en el marco de este evento desde luego es un honor también acompañarlos en la toma de protesta del nuevo presidente de la Concamín y de la nueva mesa directiva de esta organización. Quiero expresar por mi parte también, me sumo al reconocimiento, expresar mi más sincero aprecio y reconocimiento al ingeniero Salomón Pressburger que en estos tres años al frente de la Concamín trabajó y me consta en favor del fortalecimiento de la industria y demostró su compromiso con México en los momentos por cierto más complejos que vivió el país en mucho tiempo en particular debido a la crisis económica mundial. La peor que tenga memoria las generaciones presentes le tocó precisamente a Salomón al frente de la Concamín a mí en la presidencia de la República y fueron años y meses muy difíciles pero finalmente salimos adelante muchas felicidades por tu trabajo Salomón y mucho éxito en la fábrica y en todo lo que tengas que emprender ahora. También desde luego mi reconocimiento por las mismas razones a los integrantes de la mesa directiva salientes por su trabajo por su compromiso y desde luego quiero felicitar muy sinceramente a Francisco Javier Fontanet porque sé que goza del aprecio y me atrevo a decir el afecto de las y de los integrantes de Concamín porque ha asumido esta gran responsabilidad de dirigir a uno de los organismos empresariales más importantes de México y Latinoamérica felicitarlo y desearle de todo corazón Francisco el mayor de los éxitos y cuenta plenamente conmigo como dicen los decimos los taurinos buena suerte y al toro aprovecho también para honrar y con aprecio y con admiración la memoria de tu hermano Eduardo que sé que has tenido muy presente sé que están sus hijos y su esposa aquí los saludo también con muchísimo aprecio quiero amigas y amigos reiterar que la Concamín ha sido un aliado clave para el progreso del país gracias al esfuerzo y al compromiso de todas y de todos ustedes y ha sido además de un aliado clave un aliado exitoso en sacar adelante a la industria mexicana porque queda una cara de amigas y amigos que nuestra economía ha hecho frente a grandes desafíos enormes desafíos insisto a la peor crisis económica mundial que se tenga memoria por las generaciones presentes es una industria que ha salido adelante no solo eso el empuje de los industriales ha sido fundamental para poner a la industria mexicana en la vanguardia de la industria regional y mundial hay que recordar por ejemplo que hace apenas unos años en la década de los noventas por ahí de noventa y cuatro las exportaciones mexicanas sumaban apenas cincuenta y dos mil millones de dólares el año pasado las exportaciones mexicanas alcanzaron una cifra nuevamente récord de trescientos cincuenta mil millones de dólares y de ellas es vital lo que ha significado el esfuerzo de las y de los industriales de México también a principios de los noventas las exportaciones mexicanas eran básicamente petróleo en su mayoría sesenta por ciento era petróleo hoy la gran mayoría son exportaciones industriales fundamentalmente manufacturas hay que decir que hoy del sesenta por ciento de exportaciones de petróleo que había entonces hoy solo se exporta un catorce por ciento de petróleo y a veces menos lo cual ha cambiado notablemente la composición de las exportaciones mexicanas y un dato más a veces se mira con escepticismo la fortaleza del aparato productivo mexicano nuestra economía ciertamente no es la más grande de Latinoamérica pero las exportaciones mexicanas representan las de manufacturas las industriales fundamentalmente representan el sesenta y dos por ciento de todas las exportaciones de América Latina y el Caribe esto quiere decir que los industriales mexicanos las manufacturas mexicanas son más grandes sus exportaciones que las exportaciones de todos los países de América Latina y el Caribe juntos incluido Brasil eso habla de la enorme fortaleza de lo que se ha logrado aquí una industria competitiva fuerte como siempre lo ha anhelado precisamente México y los industriales de México esto también ha sido fundamental para que hoy México está en la ruta de crecimiento que tiene hoy si uno se asoma al mundo se ve un escenario aún muy muy complejo Europa avanza en un periodo altamente recesivo países mucho más desarrollados que México con mayor ingreso que México llevan ya varios años consecutivos de recesión y de problemas como es el caso de Grecia y como es el caso de Irlanda y como es el caso de Portugal y ahora el caso de España y probablemente Italia y la lista es compleja y vemos precisamente que los ajustes y los cambios que tienen que hacer para tratar de controlar esas economías son terriblemente severos y costosos para la población es el caso por ejemplo de Grecia donde han tenido que reducir las pensiones de los servidores públicos en algunos casos al 40% han tenido que hacer dramáticos despidos en todo el aparato público y en el aparato productivo es el caso de España ahora mismo que se debate precisamente ante la incredulidad de los mercados en algunos casos y tienen que hacer ajustes severos que implican por ejemplo cobrar un costo de las medicinas que se dan a los pensionados y otros problemas verdaderamente drásticos que se están enfrentando con coraje y determinación hay que decir nosotros amigas y amigos hemos tenido fundamentalmente con la CONCAMIN grandes acuerdos y grandes coincidencias y también hemos tenido como es natural desacuerdos y puntos de vista discrepantes pero lo que ha quedado claro amigas y amigos es que hemos encontrado siempre siempre la manera de servir a México y ponerlo en la ruta correcta y hoy gracias a las decisiones que tomamos en tiempo con responsabilidad no sin sacrificio y no sin problemas hoy México presenta una historia diferente y esa historia es de crecimiento moderado sí pero crecimiento al fin y de generación de empleos el Fondo Monetario Internacional estima por ejemplo que la economía mexicana creció 4% en 2011 por encima del crecimiento mundial por encima del crecimiento de Brasil por ejemplo y pronostica hoy un crecimiento por lo menos de 3.6 en 2012 nuevamente por encima del promedio mundial y nuevamente por encima de economías como Brasil y ha sido el trabajo decidido de nuestros empresarios el que ha permitido que en 2011 se crearan casi 600 mil nuevos empleos formales netos y que de enero a marzo de este año se hayan creado más de 300 mil nuevos empleos formales netos es decir más de 100 mil por mes en promedio se trata de importantes avances amigas y amigos sí pero sé muy bien que no podemos ni debemos conformarnos y que tenemos que acelerar el paso México necesita que su sector industrial apuntarle su papel como un promotor del crecimiento nacional y aquí ustedes amigas y amigos de Concamín deben seguir aportando su visión y su liderazgo que importante es impulsar precisamente las reformas que México necesita necesitamos un aparato productivo que sea que siendo ya competitivo lo sea mucho más necesitamos un crecimiento económico que siendo positivo lo sea mucho mayor y eso pasa como una condición sin ecuanón por las reformas estructurales que México necesita coincido más que plenamente con ustedes en la necesidad de aprobar tales reformas estructurales que hoy demanda México para crecer a todo su potencial me refiero por ejemplo a la reforma laboral que permita dinamizar y apuntalar la competitividad del país darle más opciones de empleo a los jóvenes a las mujeres que son la parte fuerte y creciente del mercado laboral en el país hacer que México pueda generar mucho más puestos de trabajo para su gente y también necesitamos una nueva generación de reformas en materia fiscal en energética retomar lo que hemos propuesto avanzar para que nuestro sector energético sea más competitivo y que eso redunde precisamente mejores costos para la industria del país hemos hecho también en estos años codo con codo con la concamín reducciones algunas de ellas significativas en tarifas industriales energéticas que han sido positivas pero se requiere más y ello solo podrá provenir de que tengamos también un aparato energético que sea competitivo a su vez y que pueda proveer la competitividad de costos que la industria necesita y que hoy acabe que tenemos que reforzar nuestros esfuerzos en materia de modernización del sector de telecomunicaciones y tantos tantos otros y algo muy importante amigas y amigos de Concamín México necesita perseverar perseverar en la construcción de un auténtico estado de derecho que brinde seguridad a las familias y certidumbre jurídica a las inversiones lo mismo seguridad pública que combate al contrabando o la piratería todo ello tiene un nombre una sola palabra ley la ley que se cumpla la ley y que se haga cumplir que esa es la obligación que tenemos los gobernantes que se haga cumplir es la primera obligación a la que se compromete un presidente ustedes recordarán yo por lo menos no lo puedo olvidar el día que tomé posesión como presidente de la república en medio de un escenario complejo adverso marcado por el odio y la irracionalidad sin embargo me presenté ahí ante el congreso de la unión en las condiciones más adversas que se puedan imaginar vaya de eso ya estamos más o menos acostumbrados y dije exactamente lo que tiene que decir cualquier servidor público al tomar su cargo protesto guardar y hacer guardar la ley y esa es la primera obligación de cualquier gobernante y eso es amigas y amigos lo que he puntualmente lo que me he esforzado en hacer a lo largo de la presidencia de la república guardar y hacer guardar la ley y la constitución y las leyes que de ella mandan preservar la ley y el estado de derecho porque esa además de la política industrial que muy puntual y esforzadamente ha venido construyendo con Camini que por supuesto estamos decididos a impulsarla a revisarla a discutirla a verla a perfeccionarla además de la política industrial se requiere quizá primero que la política industrial del mismo el estado de derecho mismo la certidumbre jurídica y la seguridad personal y familiar es quizá la mejor política industrial que necesita cualquier país no es suficiente si no lo es pero si es condición necesaria e indisputable para poder producir en paz y aquí hay que decir amigas y amigos que no ha sido fácil pero lo que se ha hecho en los últimos años para recuperar la seguridad y para construir ese estado de derecho que México merece y necesita ha sido complejo sí ha sido difícil pero es lo que se tiene que hacer se ha criticado mucho se han dicho muchas cosas algunas de ellas por cierto falsas pero es muy claro amigas y amigos en honor a la verdad que a la fecha no hay en el debate público ninguna alternativa verdaderamente distinta viable clara a lo que se está haciendo hoy al contrario lo que hemos escuchado son voces que señalan que hay que reforzar lo que se ha venido haciendo resulta paradójico que hay pues quienes dicen un día que la estrategia está equivocada que debería cambiar y cuando se les pide una alternativa puntual realmente lo que se habla o lo que se escucha es que explícita o implícitamente hablan de reforzar lo que estamos haciendo en la estrategia actual se critica por ejemplo el uso de la fuerza y específicamente de las fuerzas armadas pero cuando se pregunta qué se propone la respuesta es al contrario más operativos con mayor presencia de más fuerzas armadas se critica el uso de la fuerza y se dice que se seguirá haciendo precisamente el uso de la fuerza del Estado en favor de los mexicanos y ojalá realmente que así sea ¿por qué razón amigas y amigos? porque estoy convencido de que eso es lo que México requiere ¿por qué? porque nuestro país ha puesto en marcha es una estrategia integral que atiende a las principales causas y también a las consecuencias de la inseguridad y como he dicho y reitero esta estrategia tiene tres componentes que a final de cuentas se borda en cómo fortalecer cada uno de esos componentes pero son los elementos de la estrategia que se necesita primero combatir a los criminales y esto ha sido crucial porque en algunas regiones del país la ciudadanía requería y requiere la ayuda urgente de una fuerza disciplinada efectiva y superior que haga frente a lo que la gente y el industrial también están sufriendo que haga frente a la extorsión que haga frente al secuestro que haga frente al cobro de derechos de piso que haga frente al robo y en este eje amigas y amigos la estrategia avanza y sustancialmente ¿por qué razón? porque el peor error que se puede cometer es dejar que una fuerza de facto la de los criminales resulte superior a la fuerza del Estado esa es la perdición de cualquier sociedad y por eso hay que oponerle toda la fuerza del Estado al poder de facto de los criminales y se ha avanzado si se ha avanzado por decir solo un dato que vale la pena no olvidar de los 37 criminales más buscados del país han sido capturados 23 de ellos o algunos de ellos han fallecido resistiéndose al arresto o a manos de otros criminales los menos en este caso se ha avanzado debilitando las estructuras criminales y se ha avanzado recuperando precisamente la fortaleza y la tranquilidad de la ciudadanía en muchos no en todos los casos segundo reconstruir las instituciones de seguridad y justicia y a nivel federal amigas y amigos eso avanza notablemente la policía federal pasó de 6 mil a 36 mil elementos mujeres y hombres en su mayoría jóvenes que han sido reclutados mediante estrictas evaluaciones de control de confianza y me gusta destacar de ellos a los más de 10 mil más de 11 mil muchachos profesionistas universitarios que desarrollan labores de inteligencia que están no están en la patrulla ni en la calle están frente a una computadora haciendo un servicio de información de inteligencia muy superior a los criminales y lo único podemos decir de su centro de inteligencia y de la base de datos de Plataforma México que son verdaderamente entre los más avanzados del mundo en esa materia y tercer eje reconstruir el tejido social y en este rubro se han construido universidades nuevas públicas gratuitas se han ampliado campus se han hecho bachilleratos se han construido hospitales clínicas se han rescatado espacios públicos todo ello para hacer tejido social se han hecho centros que no había de prevención y tratamiento de adicciones porque queremos amigas y amigos recuperar precisamente la convivencia en comunidades que la han perdido esto después es una estrategia integral para construir una paz con justicia una paz duradera y quiero ser muy claro también en alguna cosa que se señale por ejemplo que los operativos que realizamos son generadores de violencia eso amigas y amigos eso es una falacia no, no es así la violencia se genera por el choque por ejemplo de dos o más bandas en la disputa de un territorio dado que en la última década el control territorial se volvió fundamental para los criminales entre otras para controlar o inocular el narcomenudeo y los operativos del gobierno federal no son los que generan la violencia es al revés los operativos responden a la violencia de los criminales no hay no hay operativo que se establezca donde no hay violencia son los propios gobernadores los que solicitan precisamente la intervención federal ante una situación dada de violencia y lo mismo ha ocurrido en Tijuana que en Juárez y en Monterrey o en Tamaulipas o en Veracruz o en La Laguna o en Michoacán o en Guerrero hay que decir también amigas y amigos algo que pocas veces se dice en todas las regiones en todas en que se ha implementado operativos unas más otras menos pero en todas ha habido reducción de los niveles de violencia y particularmente de homicidio esto es una realidad en Tijuana los homicidios se redujeron más del 50% después del operativo en Ciudad Juárez más del 70% ciertamente viniendo de una base más alta pero lo mismo ha ocurrido en Acapulco y lo mismo ha ocurrido en La Laguna y lo mismo ha ocurrido en Tamaulipas y lo mismo ha ocurrido en Veracruz sigue siendo la situación muy complicada por ejemplo en Monterrey y en la frontera del estado de Tamaulipas la llamada frontera chica pero estamos también avanzando en esos rubros y debemos ser muy claros amigas y amigos que en esto no implica erradicar el tráfico de drogas en sí mismo porque ese no es el objetivo el objetivo es darle seguridad al ciudadano ni tampoco implica erradicar totalmente la criminalidad ¿por qué? porque para ello no es suficiente el apoyo federal sino que se requiere la renovación y la profesionalización de las policías locales las estatales y las municipales y eso es algo que desafortunadamente no está ocurriendo en todos los casos al menos con la celeridad de vida por muy diversas razones nuestro principal reto hoy como país amigas y amigos para las familias y para los industriales es en materia de seguridad y es precisamente no sólo seguir con la presencia federal en toda parte del país que se necesite sino que los gobiernos locales se comprometan con la ciudadanía a proveer la seguridad a la cual también están obligados según lo manda la constitución y aquí es donde la sociedad tiene un papel fundamental para exigirnos a las autoridades a todas y a las autoridades en cada estado y en cada municipio que cumplamos con esta obligación elemental y por eso es crucial que las y los empresarios no quiten el dedo del renglón y que nos exijan a todos los actores involucrados claridad y congruencia entre las declaraciones y las acciones en suma amigas y amigos este esfuerzo de todos los mexicanos es para construir un país de leyes y de libertades y ese México de leyes y de libertades es fundamental para que la industria nacional no solo siga contribuyendo crezca más tenga más dinamismo y contribuya así todavía más al desarrollo económico y a los empleos que los mexicanos necesitamos yo estoy convencido de que México va a ser otro el día en que esta sea una nación donde la ley se respete a cabalidad y sin cortapisas ni excepciones el día en que todos los gobiernos sin excepción asumamos el mismo compromiso y con la misma intensidad yo estoy convencido amigas y amigos que México tiene todo todo para llegar a su cita con un mejor futuro que hoy lo que se ve como preocupación el día de mañana será motivo de orgullo y de fortaleza del país que si ayer los propios cuerpos policíacos eran fuente de temor y desconfianza de los ciudadanos el día de mañana al paso que vamos el día de mañana los cuerpos policíacos serán una fuente de certidumbre y de orgullo también de los mexicanos que lo que hoy es un pasivo el día de mañana será un activo en la imagen y en la percepción del país pero para ello hay que seguir trabajando con tesón con determinación con agallas con coraje para construir el México seguro y libre que todos los mexicanos necesitamos ya en el amor nuestro país tiene bases firmes firmes para crecer de manera dinámica y sostenida está transformándose en un país que bueno que así sea un país de clase media un país donde la gente precisamente está teniendo acceso a mejores oportunidades a mayor capacidad de consumo un país que resuelve problemas fundamentales de la gente en la equidad de oportunidades como es el tema de los servicios de salud un país que avanza con crecimiento con generación de empleos con baja inflación un país que en la peor crisis financiera de los últimos tiempos es para algunos no digo para todos para algunos modelo precisamente de estabilidad financiera y de credibilidad con sólidas reservas en sus bancos centrales con un manejo de deuda precisamente superior ya al de varios países europeos si medimos en términos de puntos de las tasas de crédito de riesgo pero sólo sólo podemos aprovechar este entorno favorable amigas y amigos si todos todos los actores políticos todos los actores económicos y sociales como decía Francisco Funtanet sabemos orientar nuestros esfuerzos hacia el bien común si a pesar de nuestras diferencias sabemos coincidir en el mismo propósito yo sé que ese México es posible amigas y amigos he luchado toda mi vida por ese México antes de ser presidente como presidente de la república y seguiré luchando por ese México después de ser presidente de la república no me queda más que agradecer a todos ustedes su trabajo decidido agradecerles que tengan sus plantas y sus fábricas abiertas y funcionando que hayamos recorrido juntos estos mares tormentosos que nos tocó vivir en el ámbito económico mundial y nacional estemos recorriendo juntos los grandes desafíos como el de seguridad al que he hecho amplia referencia agradecerles que cada día que producen lo que ustedes produzcan ese día están también de alguna manera fabricando perdón en la expresión fabricando un México mejor porque la clave de la prosperidad está precisamente en la iniciativa de las personas en la libertad en la propiedad en las condiciones que permitan el trabajo productivo que es a final de cuentas la gran avenida en la que coincidimos siempre y coincidiremos con Concamín agradecerles siempre su comprensión su apoyo y su paciencia que han tenido conmigo y desearles desde luego Francisco Funtanet y a la nueva directiva éxito mucho éxito en este desafío que con toda generosidad hay que decirlo han asumido para dirigir esta gran organización y a todas y a todos ustedes les deseo también lo mejor que les vaya bien que les vaya muy muy bien en su empresa que crezcan que produzcan mucho que vendan mucho que ganen dinero que lo ganen como lo han hecho limpia ilícitamente a base de esfuerzo y de trabajo porque que falta hace que nuestro país recuerde que solo puede haber prosperidad y riqueza cuando viene precisamente del esfuerzo personal y del trabajo esta idea este valor primordial que es la única que puede construir sociedades mejores es la que campea aquí precisamente en cada caso de éxito industrial que cada una y cada uno de ustedes representa así que amigas y amigos éxito y mucho éxito para ustedes que México vendrá el México que viene será el México próspero será el México justo y será el México seguro que todos anhelamos y por el cual todos hemos trabajado muchas gracias y felicidades perdónenme y siendo las 16 horas con 30 minutos del 30 de abril de 2012 declaro formalmente clausurados los trabajos de la 94ta Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos mexicanos enhorabuena es así como damos por concluido este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos que tengan una excelente tarde de los Estados Unidos